Y de las entrañas de Xcaret, con sabor, agua nueva, tropical Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti, mi cariño hacia ti, hacia ti Te adoro tal como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos, grabate en la mente lo que digo Que siempre, siempre y siempre te amaré Te adoro tal como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos, grabate en la mente lo que digo Que siempre, siempre y siempre te amaré Aguanita, tropical Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti, mi cariño hacia ti, hacia ti Te adoro tal como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos, grabate en la mente lo que digo Que siempre, siempre y siempre te amaré Te adoro tal como eres, como tú también me amas Como tú también me amas Con todos mis errores y defectos, grabate en la mente lo que digo Que siempre, siempre y siempre te amaré Te amaré Te amaré